Los datos del Instituto Nacional de Estadística del trimestre móvil agosto-septiembre-octubre revelaron que en la Araucanía se registró un aumento de personas desocupadas en un 2,1%, lo que elevó la cifra de desempleo regional a un 8,7%. La Ceremi del Trabajo indicó que el aumento del desempleo está asociado a que más personas, especialmente mujeres, están buscando trabajo. La fuerza laboral femenina creció, aumentando en un 17% la tasa de ocupados, mientras que en hombres los ocupados crecieron en un 5,9%. Lamentablemente hemos subido a 2,1% la cifra de los ocupados, pero esto se explica porque hay más gente buscando trabajo. Respecto de las cifras de ocupados, tenemos que señalar que las mujeres son las que más han vuelto al trabajo, ya sea dependiente o independiente, alcanzando una cifra de 17,5% aproximadamente, y los hombres cercanos al 6%. Desde el inicio de la pandemia, el INE ha registrado un aumento de personas que ingresan al mercado laboral informal, lo que se ratificó en la última medición, donde se registró un aumento de 28,000 personas con trabajos sin contratos en los últimos 12 meses en la Araucanía. Mira, nosotros hoy día tenemos cifras cercanas al 28% de informalidad, contarles que las mujeres son las que más salen a buscar el sustento, entonces nuestras políticas tienen que ir apuntando hacia eso, a decirle a la gente que busque, ¿cierto?, y que pueda estar vinculada, ya sea en forma independiente o dependiente, con trabajos formales. Los asalariados informales y trabajadores por cuenta propia alcanzaron un 27,7%, lo que representa 9,814 personas más que la medición anterior. El aumento de los ocupados en la región está asociado a trabajos en hogares como empleadores, comercio y construcción.